Hola Sagitario, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a tu horóscopo de hoy general y atemporal. Empecemos con la primera lectura. Uy, qué bien. Empezamos lindo, empezamos fuerte con este sol maravilloso, brillante. Este cinco de copas y el tres de copas. Felicitaciones. Ya vamos a interpretar de diferentes maneras y también recuerda que tenemos dos lecturas adicionales y números de la suerte por si no resuena contigo. Pero espero que resuene al menos de este sol maravilloso que me habla de nuevos amaneceres, de atraer bendiciones. Mira, en materia de dinero y de trabajo, vienen bendiciones hacia ti. Esto yo lo veo principalmente relacionado con este tres de copas que me habla de un compromiso, de un contrato que se firma. Puede ser un contrato de trabajo, puede ser un contrato de compraventa, puede ser un convenio con alguien para que te reciba en una migración. Ya vamos a profundizar en estas lecturas. Si es que hablamos de temas relacionados con relaciones, sí, relacionados con relaciones, que se vinculan con las relaciones. Esta carta me habla de nuevos amaneceres. Puede ser una nueva relación o una nueva etapa en la relación de pareja que tú tienes. Si es que están pensando irse a vivir juntos, pues es una buena oportunidad. Si están pensando en casarse, es una buena oportunidad. Sin embargo, y ya vamos a interpretar este cinco de copas, sin embargo, yo veo aquí alguna pérdida, algo que se pierde. Sí, por eso este personaje está sufriendo. Pero mira, más allá de este sufrimiento por estas tres copas que se han caído, hay dos copas todavía brillantes, rebosantes, que este personaje debe descubrir. Están muy cerca, están apenas detrás de él. Lo que me dicen las cartas, mira, si es que vas a iniciar un nuevo contrato de trabajo o un contrato con un nuevo cliente, por ejemplo, vas a tener que dejar otros clientes atrás. Quizás demasiado el trabajo, necesitas dedicarle mucho tiempo a esa actividad y por eso tienes que dejar otros clientes. Si es que es en materia de relaciones, por ejemplo, te casas, debes dejar el hogar paterno para ir a vivir con tu nueva pareja. Ese tipo de pérdidas, es una pérdida para ganar algo nuevo, algo brillante. Si es en termos de salud, lo que me dicen las cartas es que viene salud, viene recuperación con este sol. En particular, si es que el problema de salud se relaciona con tema de garganta, nariz, todo lo que tiene que ver con un médico otorrino laringólogo. Así que visita al médico, pero me dicen las cartas que te vas a curar, que vas a estar bien en todo caso. Una carta fenomenal, este sol maravilloso que ha salido en la primera posición. Vamos a ver qué más me dicen las cartas con respecto a esta primera lectura. Buena suerte, las cosas vienen a cambiar, cambian de manera sustancial, pero cambian de manera muy positiva. Sí, en principio, mira, este seis de copas me estaría hablando de que este cambio es algo deseado desde hace mucho tiempo. También me puede hablar de relación con niños. Es decir, por ejemplo, el matrimonio del que yo te había hablado o el irse a vivir juntos con tu pareja puede deberse a un embarazo o a cuidar mejor a los niños. También si es que hablamos de temas de dinero, de trabajo, este nuevo contrato que aparece aquí puede ser con una empresa con la que ya trabajaste o gracias al apoyo de un amigo, de una hermana, un hermano, alguna persona que te conoce desde hace mucho tiempo. El loco y esta carta que se llama la rueda de la fortuna son cartas estupendas en esta lectura, porque me habla de que este cambio que llega hacia ti es como una nueva aventura, algo que se abre y tú vas a recorrer con mucho entusiasmo, con mucha alegría este nuevo camino. Y es, no es para menos. Mira que me aparece esta rueda de la fortuna preciosa. Todas las situaciones negativas, difíciles que has estado viviendo, esas dificultades se quedan atrás. La rueda de la fortuna ha girado y ahora con este cambio llega una etapa mucho más halagüeña, mucho más feliz, más alegre. Y yo contento por ti, por supuesto, vamos a seguir viendo esta primera lectura. Yo la veo muy bien, muy, muy alegre y estoy muy feliz por ti. Veamos qué más me dice. Mira, se te abre el mundo a tus pies. Estoy sumamente contento, Sagitario. Tú te mereces esta alegría, esta felicidad. Mira que me aparece incluso este caballero de bastos que te representa a ti. Recuerda que Sagitario es un signo de fuego y los bastos me hablan del elemento fuego. Así que este caballero de bastos me habla de tu fuerza, de tu capacidad, de cómo vas abriendo caminos. Conforme vas trabajando, vas esforzándote en cuanto a tus relaciones, en cuanto al trabajo. En cuanto a la salud, ese tratamiento que estás siguiendo va a dar excelentes resultados. Vas a curarte, vas a estar muy bien. Si es en temas de dinero, de trabajo, este trabajo es una gran oportunidad para mostrar y mostrarte qué es lo que puedes hacer y cómo puedes avanzar. Tanto, tanto, que vas a tener el mundo a tus pies, Sagitario. Mira, esta carta se llama El Mundo, una carta fenomenal que me habla de cómo se abren los horizontes ante ti y cómo vas a tener ese mundo a tus pies. Felicitaciones y vas a celebrar este nueve de copas. Me habla de esa celebración. Gran primera lectura. Sagitario, casi, casi siento envidia por ti. No, 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 de verdad no siento envidia. Siento mucho gusto, siento mucha felicidad por ti. Disfruta estos éxitos. Vamos a ver otra lectura para tu signo, por si la primera no ha resonado tanto contigo. Por favor, recuerda que si quieres que te lea las cartas, me puedes acompañar los martes y los viernes en las lecturas de tarot en vivo totalmente gratis por sorteo. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para que YouTube te informe cada vez que sale esta transmisión. También me puedes contactar para una lectura privada. Y por último, te quiero invitar a que te conviertas en miembro del canal. Abajo del video hay un botón que dice unirse. Si tú lo presionas, te saldrá información acerca de las membresías y si te conviertes en miembro, podrás tener acceso a beneficios exclusivos. Por ejemplo, lecturas de tarot en vivo, exclusivas para miembros sin sorteo. Y de esa manera, si tú lo quieres, podría leerte las cartas incluso una vez a la semana. ¿Qué te parece? Vamos a ver una segunda lectura. Sagitario, ¿cómo estamos? ¿Cómo estamos? Qué bien. Felicitaciones. Haz de oros en la primera posición. La primera carta que me sale es de las mejores que hay en el tarot. Y la segunda es de las peores que hay en el tarot. Mira que me aparece también el colgado. Qué lectura más interesante va a ser esta. Sagitario, mira. Este haz de oros yo te lo quiero regalar. Quiero que tengas la certeza de que va a llegar la prosperidad, la abundancia que tú deseas y que tú mereces. Ponle fe, ponle entusiasmo, ponle trabajo también, por supuesto. Esos elementos son los ingredientes de la magia. Y mira cómo llega a esta prosperidad, llega a esta abundancia, llega a esta felicidad. Porque si hablamos en términos de relaciones, por ejemplo, esta carta me habla de excelentes relaciones con la gente, felicidad, alegría. Si es que hablamos de salud, me habla de sanación, de curación o de una salud de roble que va a estar fuerte, vigorosa, vigoroso. Gran primera carta. La segunda carta, en cambio, me habla de muchas situaciones complejas. Pero sí, ten en cuenta que el haz de oros es más poderoso que este ocho de copas, el ocho de copas, de espadas, perdón. El ocho de espadas me habla de ciertas, de muchas limitaciones, de incapacidad de avanzar, de fronteras cerradas. Me habla de barrotes, incluso personas que están en la cárcel, personas que están hospitalizadas, personas que no pueden salir de sus casas, personas que han buscado trabajo por muchísimo tiempo, personas que no pueden salir, no tienen libertad para salir. En materia de relaciones, una relación muy tóxica, aunque es una palabra que no me gusta utilizar, pero con una pareja quizás demasiado celosa, que te impide salir, que te impide tener reuniones con tu familia, etc. Y mira que me aparece además este colgado. El colgado me habla prácticamente de lo mismo que el ocho de espadas, pero con la salvedad de que esta carta sí me habla de la terminación. Me habla de la temporalidad de esa situación. Esto es temporal y está por terminar, porque es en la primera parte de la lectura. Así que mis felicitaciones. Se están abriendo los límites, se están abriendo las barreras, se están cayendo, se están abriendo caminos. Veamos en qué sentido llega esa apertura de caminos. Pero hoy que bien viene con plata, viene con dinero. Yo veo aquí personas. Esta lectura creo que me resuena mucho más en términos de dinero. Me aparece el seis de copas. Una vez más relación con el pasado, relación con la infancia, amigas, amigos, familia de la infancia, relación con hijos, con hijas. Entonces, vamos a ver, mira, me aparece el nueve de oros justo debajo de las de oros, de las de oros de las mejores cartas del nueve. No se queda en lo absoluto atrás. Una carta que me habla de tranquilidad, que me habla de tener a tu alcance todos los medios, todos los recursos que tú necesitas para salir adelante. Es una carta muy buena para la prosperidad. Me estaría hablando posiblemente de un nuevo negocio, de una herencia. No quisiera ilusionarte, pero podría ser, si es que me sale la rueda de la fortuna en la siguiente parte de la lectura, podría ser ganar una lotería, ganar algún tipo de concurso. Pero en principio lo que me dicen las cartas es que hay un negocio propio, hay una actividad autónoma que tú empiezas a desarrollar y viene con mucha prosperidad, con mucha abundancia. Después de tanto tiempo sin trabajo, se abre esta oportunidad. Para el tema de relaciones, me podría indicar esta lectura, que tú te sentías sola, solo por esta incapacidad de salir, pero como que te reencuentras de nuevo con alguien de tu pasado. En materia de salud, mira, yo veo que ha habido ciertas dificultades de salud, quizás incluso una hospitalización, pero retomas la salud que tenías en la infancia. Muy buena lectura en cualquiera de las tres interpretaciones. Veamos qué más me dicen las cartas. Recibes una noticia en estos días con respecto a estos temas. Veamos. Mira, yo creo que sí, yo creo que te llaman para un nuevo trabajo. Ojo que es un trabajo que va a pagar bien, vienen recursos, viene dinero, recibes ya la comunicación de que te han contratado. Ojo, quizás has estado dejando currículums en todos los lugares y por fin te llaman. Es muy buena esta noticia. Yo veo que estás de cierta manera, deberías de estar contenta o contento, pero yo te veo más bien preocupada o preocupado. Te veo un poco con angustias. Porque me parece que sientes para algunas personas, ojo, no es para todas las personas de Sagitario, ya vamos a ver otra lectura. Hay algunas personas de Sagitario que han estado tanto tiempo sin trabajo, con dificultades económicas, que les da un poquito de vergüenza la ropita que tienen. Les da un poquito de vergüenza llegar en bus. No tener ciertas herramientas que otras personas que hacen la misma actividad sí tienen. Veo que te han faltado recursos como para sentirte mejor al empezar este nuevo trabajo. No te sientas así. Mira, la humildad es un valor muy, muy importante que a veces nos olvidamos de sembrar. No importa la ropita que lleves. Lo importante es lo que tienes dentro, lo que tienes dentro. No te sientas mal. No te sientas en lo absoluto mal. Si es que hace falta, sí te podrán prestar lo que tú necesites. Yo estoy seguro de que en ese trabajo lo vas a hacer muy bien. No te sientas mal, por favor. Y me aparece además, mira, el nueve de bastos. Una carta que me habla, eso sí, de que va a haber mucho trabajo. Es cansado, requiere mucho esfuerzo, pero estoy seguro de que lo harás muy bien. Vienen bendiciones, amiga, amigo de Sagitario. Yo sé que pondrás todo de ti, todo de tu corazón, todo de tus fuerzas, todo de tu inteligencia. Y sé que saldrás muy, muy bien en este nuevo trabajo, en esta nueva oportunidad. Por favor, quédate con esta carta. Yo te regalo este haz de oros, esta prosperidad, esta abundancia. Van a llegar a ti. Tú te lo mereces. Tú deseas esta prosperidad y esta abundancia y van a llegar. Yo lo decreto. Vamos a ver una tercera lectura para tu signo, amiga, amigo de Sagitario. Veamos qué me dicen las cartas en esta tercera lectura. Por favor, no te olvides de ponerle un me gusta a este video. Dale click a esa mano con el pulgar arriba que le ayuda muchísimo al canal. También te quiero pedir que compartas los videos de este canal con tu familia, con tus amigos, con las personas a las que consideres que les puede interesar este tipo de contenido. Y por último, te quiero pedir que abajo en los comentarios me dejes un mensaje. Cuéntame de qué lugar del mundo me estás viendo y si es que estas lecturas están resonando contigo. Veamos, espero que resuenen a esta carta de la fuerza maravillosa, este rey de copas. Y bien, veamos, veamos, veamos de qué se trata. Yo veo aquí más algo relacionado con temas de salud. Puede ser relaciones también puede ser. Puede ser también de dinero y de trabajo. Una serie de interpretaciones que pueden salir de esta tercera lectura. Mira, en principio me aparece una carta maravillosa, un arcano mayor que esta carta se llama la fuerza. La fuerza me habla, sí, claro, de la fuerza, de la vitalidad, de la energía que está representada por este león. Pero también por la ternura, por el cariño, por el compromiso que está representado por la dama. En materia de dinero y de trabajo es una carta fenomenal que me habla de tu fuerza, de tu capacidad para crear, para avanzar, para negocios propios, para trabajos también en general. Con relación de dependencia, pero es una muy buena carta. Si hablamos de relaciones, me habla de relaciones a largo plazo, donde hay pasión, pero también hay compromiso. Y si hablamos en materia de salud, yo veo aquí revitalización de tu cuerpo. También de tu mente, de tus emociones, salud en todos los sentidos. Y mira que me aparece junto al rey de copas una carta que también me suele hablar de salud, de recuperación de la salud. Me habla también de personas del signo cáncer, del signo escorpio, del signo piscis, que van a ser importantes para ti, que se van a comunicar contigo. Puede ser una pareja, puede ser un hermano, puede ser un familiar, una amiga, un amigo, pero es una persona importante para ti. De esa persona recibes una comunicación, sí, una comunicación positiva, buena, que llegue en esta semana. Por favor, a recibirla con mucha gratitud, con mucha felicidad, porque es algo muy positivo para ti. Vamos a ver qué más me dicen las cartas en esta tercera lectura. Bueno, sagitario, opa, veamos, cinco de bastos me habla de peleas, de discusiones, de afrentas. También me puede hablar de peleas contra una enfermedad y me puede hablar de discusiones dentro de la relación de pareja o dentro de la familia. Bueno, mira, esta parte de la tercera lectura yo la veo muy interesante. Yo veo que esta fuerza se materializa, se manifiesta tras una gran pelea que ha habido. Puede ser una pelea con tus empleadores, una pelea con tus clientes, una pelea con eso a nivel de dinero y de trabajo, a nivel de relaciones. Una pelea con tu pareja, una pelea con tus hijos, con tus padres, con tus personas más las llegadas. ¿De acuerdo? Pero mira que me aparece este 10 de espadas maravilloso, lindo. Yo sé que la carta no es tan bonita, pero esta carta tiene un significado precioso. Estas espadas empiezan a levitar, empiezan a ascender y empiezan a desvanecerse. Y ahora este personaje va a poder ponerse en pie de nuevo y va a avanzar hacia este horizonte brillante. De eso me habla esta carta. De recuperación, de sanación, en particular para personas que han estado luchando contra una enfermedad muy, muy fuerte. Me dicen las cartas que hay sanación, que hay recuperación. Pero ojo, que quizás después de esta, para vencer esta enfermedad, sea necesaria una hospitalización. ¿Ok? Eso en materia de salud. En materia de relaciones, me dicen las cartas que se resuelven los problemas de la relación. Pero de alguna manera, o tú, o tu pareja, o la persona con la que discutes, van a sentir que han perdido la libertad. Que no pueden hacer lo que quieran. ¿De acuerdo? ¿Es algo bueno? ¿Es algo malo? No lo sé. No lo sé. Porque a veces hacer lo que uno quiere no significa precisamente algo bueno. ¿Sí? Veamos qué más me dicen las cartas en esta tercera lectura. Mira, yo te veo resentida, te veo resentido, incluso pese a que la relación mejora, pese a que todo está bien. Yo te veo con cierta angustia, con cierta, sí, un cierto resentimiento. Este paje de copas me habla de alguien un poquito inmaduro, un poquito molesto, ansioso. Yo veo que tras esta pelea, tras esta discusión, pese a que la relación empieza a funcionar, quizás es sentir que hay esta poca libertad, que se ha perdido algo de la libertad. Hace que empieces a actuar de manera un poco displicente, un poco alejada, un poco alejado de esas personas. Si es que es en materia de dinero y de trabajo, es posible que tú primero vienes recuperación. Creo que no he profundizado mucho en el tema de la recuperación. Yo veo que en temas de dinero y de trabajo es posible que esta noticia que llega a ti sea un nuevo trabajo que te va a permitir recuperación económica, pero te va a quitar la libertad de pasar más tiempo con tus hijos, de hacer otras actividades. Bueno, me dicen las cartas, en todo caso, que tú no vas a estar muy, muy, muy contenta o contento con el rumbo que tomaron las cosas. Pero mira, lo importante, lo importante es que con trabajo, que de eso me habla este 10 de bastos, con trabajo tú y tu pareja o las personas de la empresa que te contrata o con el médico y tu propia salud, vas a poder mirar hacia lontananza, vas a poder mirar hacia el horizonte. Como que esta situación que no es del todo grata para ti, no es que tú estás súper feliz saltando en un pie por la felicidad que te causa haber resuelto esta situación. No, yo creo que es una solución efectiva. ¿Por qué? Porque te permite mirar a futuro. Te permite mirar a futuro en cuanto al dinero, en cuanto a las relaciones, en cuanto a la salud, en todos los sentidos. Y eso quizás es un paso muy importante. A veces nos olvidamos de los pasos intermedios. Solo pensamos en la meta. Yo quiero ser feliz. Yo quiero tener prosperidad. Yo quiero tener una relación de estas características. Yo quiero tener un avance espiritual. Pero a veces nos olvidamos de que para llegar a ese objetivo necesitamos dar pasos. A veces pequeños. A veces grandes, enormes. Y a veces hay tropiezos también. Lo que me dicen las cartas es que este es un paso intermedio. Vas a ver que se abren más oportunidades ante ti y que las cosas van a salir muy bien. Sagitario, felicitaciones. Tres lecturas bastante bonitas e interesantes. Vamos a ver ahora la inicial del nombre o el apellido de alguien que viene con bendiciones para ti. Con la B de bendiciones. Una persona con la letra B en su nombre o en su apellido que va a traer cosas buenas en estos días. Y los números de la suerte para tu signo son el número 9, el número 4 y el número 0. 9, 4 y 0 los números de la suerte. Vamos a ver ahora las afirmaciones positivas y los decretos de bendiciones para tu signo. Por favor, estas afirmaciones a repetirlas con mucha fe, con mucha esperanza. No te olvides por favor de poner amén abajo en los comentarios para que los decretos de bendiciones que vamos a hacer se materialicen en tu vida. Si es que tienes un decreto de bendiciones, algo que quieras atraer hacia tu vida, no te olvides de compartirlo también abajo en los comentarios. De esa manera todos podemos poner un amén, unas bendiciones para que de esa manera tú puedas convertir tus sueños en realidad. Y por último, no te olvides de cultivar siempre la inteligencia, la valentía y la bondad. Aprovecho para agradecer a los miembros del canal porque gracias a su apoyo puedo continuar con esta misión de vida. Vamos con las afirmaciones positivas. Yo soy luz. Yo soy avance. Yo soy celebración. Yo soy crecimiento. Vamos a repetir. Yo soy luz. Yo soy avance. Yo soy celebración. Yo soy crecimiento. Y ahora vamos a decretar con mucha fe, con mucha esperanza. Yo decreto para mi vida prosperidad, abundancia, felicidad perfecta. Que todas las bendiciones lleguen a mí y que yo pueda ser una fuente de bendición para los demás. También decreto para mi vida mucha energía, mucha fuerza, mucha capacidad de enfrentar cualquier reto, cualquier dificultad que me presente la vida. Y que cuando sea posible yo pueda tomar un descanso y celebrar los triunfos. Y decreto para mi vida nuevas aventuras, nuevos caminos. Que se abran los horizontes y que yo cada día sienta que es una nueva aventura de la que voy a descubrir y de la que voy a beber y sentirme muy, muy feliz. Amén, amén y amén. Ahora te invito a que veas este video que tiene otro horóscopo para tu signo, pero exclusivamente acerca de dinero y trabajo. Nos vemos en otra oportunidad. Chao.